El licenciado Juan Felipe Pití Dice que le toca a Panamá Aclarar el tema de la alerta roja Que opinión le merece De punto de vista jurídico, obviamente, ¿no? Gracias, donito, don Rubén A todos los radioescuchas, agradecido Y honrado por la invitación Mire, el Interpol es una organización internacional policiaca De la cual los Estados Unidos no es parte Los Estados Unidos nunca firmó el convenio Internacional sobre la Interpol Panamá y el resto de los países sí es parte Eso no es inusual Ellos fueron acogidos con una sede en los Estados Unidos Pero no son parte, es correcto Y el FBI Y los departamentos de policía de los Estados Unidos Cooperan a diario con la Interpol Todos los meses, todas las semanas Hay requisas de la Interpol De asistencia a información De buscar a un Nacional no estadounidense Para procesarlo, detenerlo Devolverlo a su país y en los casos donde las leyes Americanas lo permiten, eso se procesa ¿Qué ocurre? Que en los Estados Unidos se requiere La intervención de un juez estadounidense Para poder hacer, cumplir Para poder ejecutar Una orden de un Estado extranjero Por medio de la Interpol Para requerir a su nacional Que se le devuelva Y lo preocupante aquí Porque Interpol, Francia Observando los procedimientos correctos Como en todos los otros convenios De los cuales Panamá es parte Bajo la égida de las Naciones Unidas O égidas regionales como la OEA El Estado parte Es el Estado actor Depende del Estado miembro Que solicita una acción Que se pastoree esa acción Que la acción se lleve en el término debido Que haya un interés Intenso Y una acción evidente Para que se vea que se quiere Que se cumpla el cometido en el tiempo debido Pero en Panamá Lo que tristemente creo Que nos indica la Interpol, Francia Y lo que yo recibo De abogados, colegas En los Estados Unidos Con mucha frecuencia Es que en el caso del señor Martinelli Nosotros Observando los procedimientos No hemos hecho Lo que normalmente ocurre No estamos pastoreando este caso No estamos monitoreando No estamos empujando A que la justicia americana También actúe dentro de sus términos En una forma efectiva Y no en una forma lenta Entonces hace falta acción Del Ejecutivo en esto Y eso es evidente Ahora, lo que se dice Es que Como quiera que Los Estados Unidos No forma parte De ese paquete Son 190 países Dice Que lo que aquí cabe es Que Interpol le pida A los Estados Unidos Particularmente Miami Que es la jurisdicción Donde está el señor Martinelli Para que un juez Sea el que accione Un juez allá en Miami Sea el que accione Ese procedimiento Debe ser algo Me imagino yo Que Si no lento Pues No es tan expedito Como se espera ¿No? Pero es que La cosa Se lo comentaba En el cambio Como abogado litigante Nosotros monitoreamos Los procesos Los cuales somos parte Por nuestros clientes Si nosotros No vamos Al tribunal Todos los días A ver los expedientes A acariciar los expedientes Que los funcionarios Nos vean Que hay ojos Encima de ellos Pendiente al expediente Los funcionarios No sienten Que la parte Tienen interés En que las cosas Fluyan rápidamente Eso es decir En todas partes En todas partes Yo me imagino Que el gobierno De Panamá Tendrá Sospecho yo Allá Algún tipo de abogado Alguna asistencia La información Que yo tengo Usted tiene razón Debiera tener La información Que yo tengo Es que Panamá No tiene ni abogados Ni lobistas contratados El que comprende El sistema Legal Burocrático De los Estados Unidos Entiende Que Washington Y que el resto Del gobierno americano Se mueve mucho Por lobistas Por empresas Legalmente constituidas Actuando dentro De la ley Y es una actividad Legal Que aquí en Panamá No es legítima Aquí en Panamá Inclusive se Se crearon Lobistas Para el Parlamento Panameño Correcto Y que ahora Ya no funcionan Pero Un reglamento Creo que solamente Hubo una persona Licenciado Richie Ortega Que se registró Como lobistas Pero en los Estados Unidos Es una Actividad normal Normal Prestigiosa Lucrativa En el cual ONGs Estados extranjeros Buscan Que su agenda Se presente Ante los funcionarios Públicos Electos Que se obtengan Reuniones Ante congresistas Ante el órgano judicial Con el fin De que Lo que le interesa Al país O lo que le interesa La ONG Tome preeminencia Tome importancia Por lo menos Sea conocido Como un esfuerzo De relaciones públicas Al conjunto Con eso También Firmas de abogados Importantes Panamá siempre Los ha tenido Arnold and Porter Por ejemplo Una de las firmas Más prestigiosas Que se hizo mucha fama En los tiempos de Nixon Y Watergate Fue contratada Por el gobierno El presidente Andara Y varios gobiernos Después la siguieron Utilizando Como una firma legal Que ayudaba a Panamá A abrir puertas En el Congreso En el Senado Ante la misma Casa Blanca Le agrego algo más No únicamente Andara Yo sé de otros presidentes Que lo han hecho Lo cual es parte De la estrategia país Como gobierno Lo hacen Claro Lo hacen otros países También En los Estados Unidos Ahora con el caso De México Con el presidente Trump Y los contrataron Dijeron ¿Cuáles son los 10 Mejor abogados De los Estados Unidos Para este tema? Y lo contrató El gobierno Enrique Peña Nieto Eso es perfectamente Aceptable y normal Y para un estado Válido En función De nuestros intereses Soberanos De defender Nuestras posiciones Ahora Toda esta conversación En términos generales Sobre cómo funciona Los Estados Unidos Me lleva a De vuelta a Panamá El gobierno Anunció El año Pasado Antepasado Perdón Cuando explota Los escándalos De los Panama Papers Que son los Fonseca Mora Papers Y que malamente Hemos dejado Que se repita Hemos permitido Que se utilice El nombre Panamá Pero Eso es entendible Por el ataque Que venía en contra De nosotros Y las razones Por las cuales Ese ataque venía Panamá contrató Una firma de lobista En los Estados Unidos A 50 mil dólares Al mes Un horario Que para Panamá Es altísimo Pero que para los Estados Unidos Eso es normal Completamente normal Hay firmas Que cobran 500 mil dólares Al mes Por hacer lobbying O facturar honorarios Abogados En Washington Eso no es Fuera de lo normal Para Defender A Fonseca Mora Y la posición De Panamá Ante lo que estaba Ocurriendo Porque no hemos Contratado Una firma De lobistas Para Asegurarnos Que la posición Jurídica De Panamá Válida Que es que Un presidente Que cometió Grandes actos De corrupción De latrocinio De atraco Al Estado Que está Siendo procesado Y que no son los derechos humanos Ni violan los derechos humanos Por temas constitucionales Como son las escuchas La violación De uno de los De los derechos Más fundamentales Que protege la constitución Que es el derecho A la intimidad Y a la privacidad De las conversaciones Que don Rubén Puede tener Con sus amigos Sus socios Con su esposa Que yo puedo tener Con mis hijos Que usted puede tener Con su familia O con sus amigos No estamos empujando Ni hemos contratado Compañías Para ayudar A que eso ocurra En el término Y si no hacemos nada Quizá el señor Martinelli El proceso de la ley Que si le va Si lo va a procesar Los Estados Unidos No va a dejar Que eso No ocurra Demoraría 5 años En vez de demorar 2 Y justicia tardía Lo hablamos En la espasa Que nos vimos En la televisión Donito Un abogado Muy famoso Francés Decía El tiempo que se pierde Es la justicia Que se fuga Ahora La prescripción En Estados Unidos No funciona aquí Como en Panamá ¿No? Así que El método ese El derecho Anglosajón Yo tuve la fortuna De estudiar En una universidad Americana Además una pandameña Con una beca Siempre soy muy agradecido Que me dio La universidad Tulane Que me dieron Los American Waterway Operators Para hacer una maestría En Tulane En Nueva Orleans El derecho Como un anglosajón Similar al británico Tiene muchas diferencias Con el sistema panameño Y en el tema De la prescripción Porque se busca Que la justicia Sea efectiva En los sistemas Continentales Como el nuestro La prescripción Es un tiempo Fijo Un año Dos años Cinco años Allá Esos tiempos También existen Pero se pueden romper Por una doctrina Que se llama La doctrina de Laches Donde las partes Tienen que demostrar Como ¿Por qué no pudieron Entrar a tiempo? ¿Por qué sí pudieron Entrar a tiempo? Hay una cosa ¿No ve entonces interés Alguno del gobierno panameño? El resumen Yo veo Dos mitos Francamente Y en aras De la transparencia total Usted lo sabe Pero para mí Es importante Que los radioescuchas Lo sepan Yo soy miembro Del Frente Empresarial Del PRD He ocupado cargos De dirección En el Partido Revolucionario Democrático Pero lo digo Con mi sombrero jurídico Puesto Yo no he visto Ningún despliegue Del ejecutivo Para realmente Actuar Con firmeza Fortaleza Y celeridad En el caso Del presidente Martinelli Porque esto se ha dejado Como para la eternidad Y ahí se pudo haber hecho Mucho más Como se hizo Con el Licenciado Fonseca Amor En su momento Ahora Licenciado Hay una Realidad La alerta roja Es por las escuchas Correcto Pero en los Estados Unidos Hay que saber Estados Unidos No es miembro De la Interpol Pero las escuchas En Estados Unidos No es como un delito Entonces ¿Cómo ¿Cómo se puede accionar Estados Unidos? Al revés Vamos a un cambio comercial Porque son dos cosas Que hay que tomar en cuenta Si es o no Delito En los Estados Unidos Las escuchas telefónicas Ilegales Voy al cambio comercial Esto es Infoanálisis Un programa para la gente pensante Así como usted